Más información www.cachamas.com ¡Oh! ¡Se han duro de comer! ¡Está bacana! ¡Ya hasta! ¡Estamos dando la piel! ¿Cuántas van? David, cuéntale. Son 11 y 11 para cada lago, 11 y 11. ¿Cinco? Álsela, tiemple, tiemple, tiemple. Una, dos, tres, más cinco. Van cinco, faltan seis. Y acá van cuatro. Diez. Bueno, diez y las otras las echamos allá. ¡Eche dos chernas! La grande no las ha cogido. Cámara. Las vamos a echar todas acá. Las vamos a echar todas acá entonces. esta esta como de 10 libras si esta bonita cuantos cuantos 10 9 libras 10 esta tiene 7 6 y media 6 y media esta bueno listo ya suelta las que vayan soy sola arranco el olito madre y me pegó en la canilla vaya vaya esas cachamas fue que se colaron íbamos a traer solo mojarra y ya ya esta buena oiga esta buena esta buena hágale ya 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 sa ya asi asi as ya 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 ¿Qué es eso? chile agua y deje las que van saliendo y deje las que van saliendo saco las alas de ahí las que ahí entre el agua no tengo guardes don Luis no te lo hicieron perdón me voy a dejarlo así a ver a ver a ver a ver a ver me quedo ya me quedo ya me quedo ya me quedo ya o o o o Gracias. 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 Echemos todo acá. ¿Las mojarras? ¿Dónde más las vamos a echar? No. Ah, acá, acá, acá. En este. Bacanas las cachavas. Chachimba. La basca que viene de 3 libras. Y 20. 22. Había una. Había 5 chernotas. Había como 10. Ah. Sí. ¿De 10? De 10 libras. ¿Cómo a...? ¿Quieres empezar? ¿Estás capaz de sacar solo las mojarras? Sí. ¿Estás capaz de sacar solo las mojarras? Sí. 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 Sí.. No. ¡Para esperar! ¿Ves? Los lagos van a ser escurrosos. Tiene fuga, tiene fuga. Tiene, es que la manguera tiene fuga. Hay que arreglarlo, hay que arreglar ahí. Y es porque paramos y le echamos. Tiene fuga. Está botándolo. Tiene fuga. Tiene fuga. Tiene fuga.